Vamos a ir a visitar a El Coloso de Imaco, que se encuentra en una escultura de ladrillo bastante épica, bastante genial. Uno de los lugares más hermosos de acá, de zona 17, así que nos dirigimos hacia allá. Continuamos, chicos, en camino a El Coloso. Ya nos queda poco tiempo para llegar y ir a ver donde se encontré otra piedra bastante épica, bastante genial, que es esta que podemos observar acá. Bastante cool, ¿no? Al parecer, si se asemeja a algo de un pulpo directamente, pues bastante genial, ¿no? Vamos a continuar con el recorrido. Voy a entrar al centro como es de Portales para llegar al otro lado, espero que no nos estemos día de nada. Vamos a ver por acá uno de los personajes de Star Wars. Sí, una de las naves. Montado en una de sus naves. Pues, aquí estamos atrás del muñecazo. Del muñecazo ese de Star Wars. Ahí lo podemos observar ahí atrás. Así que vamos a entrar a el centro comercial a ver qué pasa. Antes les voy a enseñar bien bien cómo es el robot. Bueno, chicos, a este lo voy a grabar rápido porque estamos acá en Interferio. Bueno, chicos, pues. Estoy viendo que hay personas en el lugar, hay personas comiendo. Así que no sé si vamos a poder hacer este video. Ya que veníamos a ver el coloso, pero hay bastantes personas a mi alrededor. Y no creo que podamos ver. La escultura pues está allá atrás. El coloso se encuentra allá atrás. Pero, por privacidad de la gente no creo poder subir. Ya que hay bastante gente, hay bastante gente ahí comiendo. Así que creo que mejor vamos a... Bueno, chicos, pues no sé si se va a escuchar bien. Nos quedamos en almacenamiento en la cámara. Estoy grabando con el móvil para no perdernos el vlog número 3 en la visita hacia el coloso. Así que espero que nos dure el almacenamiento de carga del celular también. Pues vamos a tratar de no enfocar a las personas que están comiendo aquí. Ya que, como les había mencionado en el video anterior, pues. Tenemos por acá el... Ya llegamos al coloso. Vamos a tratar de la manera de que no salga la gente. Vamos a tomar algún ángulo en donde no se vean comprometidas las personas. Pues chicos, estamos ya en el coloso. Como nos habíamos comentado en los videos anteriores. Ya nos encontramos por acá. Pues nos van a hacer tomas bastante específicas. Ya que hay personas por acá. Y con el tema de privacidad no... No las voy a grabar. Así que les voy a enseñar qué tal es eso. Ya me encuentro por acá. Reto cumplido. Y se los voy a mostrar. Encontramos por acá ya en el coloso. Pues vamos a hacer media toma. Solo podemos grabar media pantalla. Espero me lo den escuchar ya que no tengo micrófono como tal. Como les había comentado, pues. Esa escultura pues está hecha de ladrillo puro. Igual que de marcía. Como vimos, la arquitectura del Quetzal. Si no regarde todo. Pues a lo están escuchar ya. Un tipo de ruedas . Y en los virtually a su caso. Estarán eso al menudo. Attraumes en el al Independence. Pero lo que dale me siento. Está ch wax así. Se дополннее. Así que les r flanjaros inclinas. Mejor 65% te indica porque los máquinas. Gracias por ver el video. 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 También que te pareció el video. Te dejo mis redes sociales abajo en la descripción. Voy a darte una vuelta. Quizá te interese más contenido. Eso fue todo por hoy. Soy Armando García. Y este es mi canal. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!